Presidente Nayib Bukele junto con la fuerza naval de Comissan, submarino que iba con rumbo a los Estados Unidos de Colombia, el cual traía cocaína y el presidente le mandó un mensaje a Petro y sí señores, Petro contestó y dijo no, 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 eso no fue hallazgo de el presidente Bukele, eso es cosa que nosotros descubrimos. Esto fue gracias a la ayuda y la inteligencia de la Armada de Colombiana. Sí señores, quédense en el video porque al final del video les voy a enseñar cómo Gustavo Petro contestó y dijo que el hallazgo no fue gracias al presidente Bukele, sino que fue un trabajo que Colombia hizo. Bueno, chiquita guacatería, gordito, lo peneo ya peinando la gata como siempre el pobre. Bueno, así de bravo está Gustavo Petro, Petrito, hombre, relajate, hombre, relajate, acepta papayito de que el hallazgo se hizo en El Salvador, fue en El Salvador, papayito, en El Salvador, no, no, no fue en Colombia ni mi inteligencia armada colombiana, fue la fuerza naval de El Salvador junto al presidente Bukele. Bueno, pobrecito Petrito, relajate, hombre, bueno, el día de ayer señores, ustedes saben que el día de ayer, miren, es que este Petro mejor hay que darle botonetas, hombre, miren, acuerdan de las botonetas, para los que no saben que botonetas son unos chocolatitos bien ricos, allá los venden en El Salvador, mándele unas botonetas a Petro, o si quiere también mándele una nusita, también tiene, ya tiene un orgullito enfrente y le tengo tres diferentes sabores más, a mitad de chocolate, a vainilla y fresa. Bueno, señores, hablemos entonces de la noticia, este Petro, hablemos de la noticia entonces que el presidente Bukele sacó ayer en su tuit, lo cual dice lo siguiente, presidente Bukele informa, dice, nuestra fuerza, nuestra, ojo, ojo, nuestra, ojo, de que lo voy a enseñar a Petro porque yo sé que está viendo este video, nuestra fuerza naval acaba de incautar un LPB de 500 20 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, con tres tripulantes de nacionalidad colombiana, dice el presidente Bukele, ahí muestra la foto, miren a dónde lo encontraron, lejos, lejos de lo que es las costas salvadoreñas, ok. Se estima que contiene aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína, valoradas en unos 30 millones de dólares. Brother, en este submarino llevaban 30 millones de dólares, que obviamente eran 1.2 toneladas de cocaína, para que usted se dé cuenta el dolor que deben de sentir los que mandaron esto. Bueno, la cosa es que el presidente Bukele continúa y dice, se convierte en la incautación de droga más lejana de la costa en la historia de El Salvador, con 963 kilómetros, ok. Y ahí está el mapa, usted lo está viendo, como por lo general, esta no es la primera vez que el presidente Bukele hace un hallazgo de estos. O sea, ustedes ya saben, bueno, hace unos meses, ustedes recordarán que ya se habían encontrado un submarino con varios colombianos, los cuales llevaban la cocaína en este submarino. Este tipo de submarino no es el submarino que usted típicamente conoce, que va por debajo del agua y todo. No, ellos no tienen esta tecnología ni gastar este dinero para tener un equipo de esos, sino de que este tipo de submarino es de color verde azul para, de cierta manera, esconderse junto al mar y que no se puedan notar. Lo cual es tan medio flotando, o sea, estos submarinos están así, pasando por el agua, pero siempre la parte de arriba está en flote. Bueno, ustedes recordarán que el presidente Bukele encontró, ya no es la primera vez que encuentra este tipo de submarino, hace unos varios meses ya se habían encontrado y habían agarrado a estos presos. La cosa fue que el presidente Bukele después le mandó un comunicado a Petro que dice lo siguiente, cc.petro, ok. Esto significa en el mundo de los correos electrónicos con mano, con antemano, atentamente, como usted le quiera llamar Gustavo Petro. O sea que el presidente Bukele le tiró el tuit y le dijo, hey Petro, antemano, mira, aquí está, miren lo que hemos encontrado. A lo cual, sí señores, Petro respondió unas horas después y miren la respuesta que tuvo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, al hallazgo que se encontró. Bueno, miren lo que dice Petro. Petro contestó y dijo, otra tonelada y media de cocaína que cae cerca del Salvador. ¿Por qué él dice? Otra, otra, porque aunque sea Petro sabe que esta no es la primera. Él bien, ¿por qué? Porque el presidente Bukele no es la primera ni la segunda. Ya van varias veces que el presidente Bukele ha encontrado. Usted escuchaba noticias en El Salvador diciendo de que en otros gobiernos encontraban ahí toneladas de cocaína. No, porque todos los gobiernos eran partícipes y dejaban de que estos submarinos pasaran y los gobernantes hacían los locos. El presidente Bukele no, varias veces ha agarrado submarinos con cocaína. Por eso que Petro dice otra tonelada y media de cocaína, porque no es la primera, que cae cerca del Salvador. Y miren, gracias a la inteligencia y ayuda de la Armada colombiana. Y aquí Petro diciendo, no, 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 eso no fue por la fuerza naval salvadoreña, eso no es por Bukele, eso fue gracias a nosotros. Ahí lo dice, gracias a la inteligencia y ayuda de la Armada colombiana. Él se está dando el crédito, mirenme, saben que me da risa. O sea, o sea, pongamos a pensar, mirenme, Petro, pensar con la cabeza es de gratis. O sea, yo le recomiendo con mucho respeto, Gustavo Petro, que piense porque, o sea, pensar, brother, con la cabeza es de gratis, es for free. O sea, no se le va a cobrar a nada. O sea, si Colombia, si la Fuerza Armada colombiana, aquí le puso él a Armada colombiana, la inteligencia Armada colombiana. Si ellos lo hubieran hecho, entonces por qué no capturaron a esta 1.2 toneladas de cocaína que iban en un submarino? ¿Por qué no los capturaron cerca de las costas de Colombia? O sea, es que vos tenés que pensar bien. Si él viene a darse el crédito a decir de que esto fue gracias a la inteligencia Armada colombiana, ¿cómo es posible que no los agarraron cerca de Colombia? Miren lo que dice el diputado Romero Auerbach. Quizás Petro quiere darnos atol con el dedo. Les dejo un mapa con los límites marítimos y a la próxima vez que la inteligencia colombiana detecte droga en tránsito, quizás la puedan incautar en sus aguas. Lo mismo que le estoy diciendo yo. Esto es lo que está diciendo el diputado. Ok, de lo contrario, el presidente Bukele con gusto lo hará. Ok, miren, este es el mapa. Aquí está el lugar donde se encontró. Miren, cerca de lo que es Centroamérica, allá por El Salvador. Y miren, y lejos de aguas salvadoreñas. O sea, de que el presidente Bukele hizo un buen trabajo con la Fuerza Naval. Miren lo que tuvo que hacer la Fuerza Naval salvadoreña, el trabajo que tuvo que hacer para encontrar un submarino que era camufleado a color verde para que no lo detectaran y aún así lo detectaron. Miren, aguas colombianas, aguas panameñas, aguas colombianas. Si esto hubiera sido gracias a la inteligencia colombiana, mínimo, papadito, mínimo, ese submarino lo hubieran encontrado cerca de las aguas colombianas. Pero miren la distancia, aguas costarricenses. Miren lo que tuvo, hasta acá lo vino a encontrar. Entonces lo que Petro viene a decir es mentira. O sea, o sea, Petro, buena paja tenemos. O sea, por eso es que aquí se lo ponen. Gracias a la tecnología nos damos cuenta a dónde es que en realidad están las aguas de cada país. Ok, entonces esto no fue de que la que es que miren. Ellos se creen de que no, nosotros fuimos y todo. Miren, vecinos que están dolidos ahorita debe ser el mismo presidente. Presidente, Petro, usted cree que de plano, si ellos en verdad, si ellos en verdad se quieren dar el crédito, ¿por qué no los agarraron ni siquiera en aguas en tierras colombianas? Pues, o sea, ¿cómo es que Petro no tiene la habilidad de desmantelar todos estos grupos que se ponen a hacer cocaína al día de hoy y que es un problema que es histórico? O sea, tiene años. ¿Cómo es posible que Petro no pueda los encuentran en otras aguas y se dan crédito a ellos? No, hombre. Bueno, o sea, si él es el presidente de Colombia, ¿ustedes creen que él no tiene la oportunidad de deshacer todos estos grupos? ¿Así de plano se dan crédito a ellos? ¿Y por qué no lo hace? Pues, o sea, ¿qué le cuesta a Colombia? Dígame, ¿qué le cuesta a Petro desmantelar todo esto? O sea, o es una o dos, o no podés, o sos cómplice de ellos. Y pues yo sé quién no va a estar contento, pues. O sea, porque ¿para dónde iba esto? Para, ¿usted imagina dónde iba? ¿A dónde iba esto? Bueno, el presidente Bukele hace unos segundos, ahorita me acabo de dar cuenta, puso un tuit ahorita, mire, 25 segundos tiene. Le acabo de tomar aquí, 25 segundos. Nos llega la primera fotografía de la Fuerza Naval con los tres colombianos detenidos con el cargamiento de cocaína. Sus nombres son Pedro Javier Rodas Bueno, de 27 años. Jerling Cáceres Palacios, 33 años. Segundo Silvio Greso Araujo, de 50 años. Ustedes lo pueden ver ahí, ahí está la foto de los colombianos. Esto, esto, ¿por qué no lo pudo hacer Colombia? Lo está haciendo El Salvador. Para que Petro venga a decirle que esto fue gracia. Paya, si fue gracias a la Armada Colombiana, ¿por qué El Salvador viene a sacar los nombres de estos colombianos? ¿Por qué si fue gracia? ¿Por qué no fue Colombia que identificó quiénes eran y de dónde procede y todo? ¿Se dan cuenta cómo Petro, hasta en cosas, hasta fuera de lo que es la política, diciendo de que era un campo de concentración, la cárcel que había allá, que Bukele está haciendo todo mal, que los derechos humanos, que todo está bien en su casa. ¿Sabes lo que decía Petro? ¿Cómo es que todo está bien en su casa y ni quiero los nombres, saben, hombre? De los que mandaban ahí. ¿Cómo es que todo está bien en su casa si ni siquiera los agarraron en aguas colombianas? ¿A usted con esto se da cuenta quién es el que está mal en todo esto? ¿Quién es el que miente de verdad? ¿Cuál es el presidente que está mintiendo? ¿Y cuál le miente a su población? Ahí se dio cuenta que Petro es el mentiroso, el pajero, como decimos en Centroamérica. Bueno, señor, déjeme saber usted qué opina. Ahí otro bombazo duro que le mandó el presidente Bukele a Petro y Petro en un intento desesperado, dándose crédito a él. La verdad es que a mí me dice que bonito el men dándose crédito a él. No, nosotros fuimos. No, todo está bien aquí en la casa. No, esto es gracias a nosotros. Bueno, él tiene la oportunidad de deshacer todos esos grupos. En Colombia no los hacen. ¿Por qué no lo hacen? Presidente Bukele fuera presidente de Colombia. ¿Ustedes creen de que hubieran lugares donde hubiera cocaína el día de hoy? ¿Donde se estuviera haciendo? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes se imaginan Bukele en Colombia? Desmantelando todos esos grupos. Yendo a la selva allá a meterse. ¿Y por qué Petro no lo hace? Bueno, señores. Gracias por haber visto este video. Ey, recuérdense una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir la mierda de bien. Chuchito. Salud.